Muy bien, este es el banderazo de Blooming. Se encuentra alojado el equipo de Real Potosí, que mañana juega con Blooming. Como se dice, los están viniendo a molestar para que no puedan descansar bien. Ahí está justamente, ahí está la gente, que bueno pues, está justamente, ahí está, Blooming, Blooming. Ah, ya, perfecto, ahí está, perfecto. Tiene el banderazo, el banderazo de Blooming, el banderazo de Blooming, ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias!